3, 2, 1 Ok, buenas tardes, mi nombre es Rogerio Aizcuro de la Organización Internacional de Arte Marcial de Italia Polinesios, vamos a hacer unos movimientos muy sencillos de bloqueos, golpeo con bloqueo bloqueo adentro y afuera, avanzando bloqueo adentro y afuera, bloqueo adentro y afuera con golpeo, igual lo vamos a hacer ahora desplazándonos, un poquito más rápido 1, 2, 3, 1, 4 muy bien, está muy sencillo compañero Fernando, venga compañero, porque me expulo vamos a hacer otra vez da la review